De la misma forma que existen estilos de carácter y estilos de párrafo, van a existir estilos de objeto. Vamos a ir a ventana, estilos, estilos de objeto. Y como su nombre indica, me va a servir para generar objetos con unas características. Por ejemplo, imaginaos que yo activo esta caja de texto y le digo directamente que me genere un estilo basándome en esa caja de texto. Creo un estilo de objeto nuevo, ¿veis? Hago doble clic y le digo marcos azules. Y entonces empiezo a editar las diversas opciones. Por ejemplo, en relleno, digo, pues mira, quiero que el relleno sea verde. En verde no, vamos a ponerlo en amarillo, por ejemplo. Digo, el trazo. El trazo, pues quiero que tenga un grosor, por ejemplo, de un punto. Y además, pues nada más. Opciones del vértice. Le puedo decir, como quiero, que sean los vértices. Con esta forma, sofisticado, misel, margen. Por ejemplo, redondeado. Podría decirle incluso, si quiero un efecto para el objeto, por ejemplo, le podría decir, si quiero una sombra paralela. Y aquí podría configurar la sombra paralela. Podría decirle todo lo que se me ocurra, todas las posibilidades que ofrece el programa, las podría usar aquí. Le damos OK. Y fijaos como automáticamente ese marco de texto coge todas las características. Bueno, pues yo podría ahora coger una caja de imagen y directamente activarle un estilo. Y ya tendría, veis, todas sus características. Esto me ahorra mucho trabajo si lo planifico con tiempo. En el caso, por ejemplo, del reportaje o de los reportajes que veis en la revista, pues como se iba maquetando sobre la marcha, era más rápido hacerlo directamente que pensar en que íbamos a hacer una serie de elementos que íbamos a seguir como estilos de objeto. No.